hola chicas buenas 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 tardes vamos a ver lo prometido es deuda aquí tengo los muñecos de vudú bueno son un poco gorditos ustedes ya saben cómo hacerlo pero esto va a ser un amarre de vudú quien quiera que vea el vídeo que no lo critique quien quiera que lo haga y quien quiera que no lo haga aquí nadie está obligado a nada vale vamos a ver aquí tengo yo dos budús para unir a dos personas vale eternamente en el amor vale que necesitamos por unos muñequitos confesionados por nosotros o yo tengo ahí como hacer muñecos de vudú necesitamos a él y a nosotros vale pues primeramente vamos a poner un círculo de sal que es muy fácil un círculo de sal que a mí me gusta para antes de bautizarlo esto ya estamos entrando ponemos un pañito debajo para que no yo suelo poner un círculo de sal bueno no es perfecto pero bueno porque esto después va a ir enterrado a quien no le guste mi canal ni lo que hago que por favor no dejen crítica simplemente que no lo miren a que le gusten los terremotos que miren los terremotos a que le guste la brujería que miren la brujería así un círculo no está muy perfecto pero bueno de sal gruesa de ésta de la sal marina si no se tiene sal marina no se puede hacer esto es para la luna llena que dura poquito o luna creciente también los muñequitos yo tengo un vídeo de cómo hacer los muñecos vale lo más lo más eso posible lo más parecido posible ahora vamos a poner una vela por aquí una dos tres todas rojas cuatro y cinco así tal y como lo ven vale después aquí yo tengo un poquito de agua bendita también hay un vídeo mío que dice que cómo hacer el agua bendita y bautizamos vamos esto lo puede hacer los hombres y las mujeres primeramente yo voy a estar a este desgraciado yo te bautizo en el nombre del padre del espíritu santo se le deja caer yo te bautizo con el nombre se dice el nombre el apellido y fecha de nacimiento por favor se bautiza a él y a nosotras yo fulanita de estar nacida en el día estar con agua bendita vale bueno ahora continuación vamos a encender la vela bueno chicas ya tenemos bendecidos bautizados los muñecos incluso si ustedes hacen el muñeco pueden ponerle la carita la carita con fotos pegada algún alguna cosa que determine de él o algo bueno ya tenemos al desgraciado ahora hemos encendido las cinco velas rojas alrededor del círculo de sal y vamos a encender un incienso vale lo mismo cualquier incienso que tengan en casa o de sándalo de rosas o de canela o lo que tengan en casa vale lo mismo y vamos a ir así poquito a poco poquito a poco antes de que se cumpla así poquito a poco limpiándolo para que se una a nosotras esto también lo puede hacer un hombre perfectamente pero invertido entiendo o sea que puede trabajar el vudú de la mujer pero siempre cuando es una pareja tienen que ser dos ah si y si tiene mucha dificultad tomen conciencia que si yo lo hago bueno pues no se prefiero que lo hagan ustedes bueno ahora ponemos el sándalo en una vela y cogemos al desgraciado y vamos a coger unos unos alfileres de colores vamos a poner esto por aquí vamos a coger unos alfileres rojos porque estamos tratando de concentrarnos en el aspecto para someter a el desgraciado y si hay que someter a la desgraciada pues sería picar a la desgraciada vale se clava un alfiler rojo o un esto rojito que tenga en la cabeza aquí en el centro de la cabeza yo tengo estos gordos pero valen los finitos o vale cualquier alfiler vamos a poner otro en el corazón para que en tu corazón solo esté contigo solo esté contigo y en el miembro viril para que no esté con ninguna otra persona bueno ajuntamos los muñecos cara a cara así cara a cara así los dejamos y le volvemos a pasar un poquito de incienso así esto es un trabajo muy determinante muy bueno pidiéndole con las velas a los espíritus que actúen en su nombre por ejemplo fulanito de tal hay que concentrarnos en la persona que queramos que reciba el hechizo así fulanito de tal yo te invoco invoco a los espíritus para que actúes sobre tu nombre bueno muy bien tengan cuidado con todo porque hay que hacerlo yo sé que es un trabajo un poco delicado porque lleva su tiempo y claro así lo ves que haya mucho humo de arándanos de de esas humerios de las varicas esas que como se llaman en sándalo no sé muy bien bueno después se unen boca a boca beso a beso y vamos a coger madeja o hilo rojo tengan cuidado de este o hilo rojo da lo mismo y lo vamos a apretar a nosotros lo máximo posible están viendo esto lo tienen que hacer yo tengo el vídeo de como se hacen los muñecos y así así para que venga para que así sea para que se cumpla todo y tienes que concentrarte en esta persona para lo que lo tengas amarrado toda la vida hacia ti ¿entiendes? por eso te digo que tienen que estar seguros porque si tú quieres una persona y la quieres para ti también hay gente que no jode por ahí quitándonos a la persona pues bueno ya lo hemos enrollado bastante con bastante hilo rojo la misma vela se corta todo tiene que ser perfecto muy bien lo tenemos aquí ahora lo dejamos aquí y le vamos a echar un poquito de azúcar por encima nada más así ancina esto funciona una barbaridad tiene un potencial muy grande quiero que tú fulanito de tal ya que estás purificado bautizado y con el incienso purificador no dejes ni un solo momento de pensar en mí en este momento y tú vas a venir a mí puedes hacer eso pensar decir concentrarte en lo que estás haciendo una vez que esté así ya todo se deja que se apaguen las velitas esas por eso yo dejo siempre estas velitas estas velitas rojas chiquititas para cuando hago los judús ¿vale? ¿qué hacemos? pues efectivamente se coge yo como no voy a esperar que acaben las velas vamos a soplar las velitas o sea no se soplan se quitan cuando se acaben las velas se tienen que acabar tal y como está el trabajo se tienen que apagar sola para que coja fuerza el trabajo pero esto es para explicar cómo se hace después en el paño ya puede ser blanco rojo mientras no sea se coge así cuidadito y se mete todo aquí un paño un paño viejito que tenga rojo blanco menos negro puede ser de cualquier otro color y se le hace así un nudito para que nadie tenga acceso a ver esto ¿y qué hacemos después que se hayan acabado las velas? porque las velas hay que dejarlas en el paño hasta que se acaben porque estas son de un uso muy rápido se coge esto y se entierra yo hay gente que lo entierra en el cementerio ¿vale? pero mientras es la tierra y nadie lo vea hay que cavar un hueco da lo mismo en el jardín en una maceta en donde coño quieran ustedes pero tiene que estar a una profundidad así para que nadie lo encuentre ¿vale? y ya se deja hasta que venga ¿vale? los judús estos son bastante efectivos bastante poderosos ¿entiendes? y ya verán que van a conseguir lo que ustedes quieran de nuestro ser amado esto se puede hacer tanto para hombre y mujer son el vudú del amarre eterno del amor eterno ¿vale? así que háganlo con mucha fe y ya me contarán como les irá hasta el próximo vídeo y ya verán que bien va a quedar el otro vídeo hola a todos soy Ili colaboradora de Doña Gregoria con preocupación observamos que nuevamente las personas están haciendo caso omiso de la información que les brindamos respecto a los datos únicos de Doña Gregoria y han caído en redes de estafadores deben estar informados que existe la sextorsión este es un delito grave que ocurre cuando alguien amenaza con distribuir material privado como vídeos y fotografías de desnudos a cambio de dinero o en casos más graves el chantajista exige a la víctima participar en actividades sexuales en forma virtual estos delincuentes tienen muchas formas de acceder a que sus víctimas den la información privada o sus fotos desnudos con el fin de extorsionarlos una de ellas es suplantar la identidad de personas que tienen muchos seguidores en diferentes plataformas como YouTube o en las redes sociales como Facebook TikTok Whatsapp Instagram etc estos extorsionistas ganan una falsa credibilidad con sus víctimas con correos mensajes en línea y de alguna forma alientan para enviar fotos de desnudos en el caso en el caso particular han suplantado la identidad de Doña Gregoria en todas las redes sociales hasta han creado páginas web falsas para ganar confiabilidad estos estafadores suben fotos y videos de Doña Gregoria que las han bajado de YouTube ofreciendo en 24 horas solución a todos los problemas todos estos tienen el mismo modus operandi ofrecen el retorno del ser amado en 24 horas a cambio deben pagar una alta cantidad de dinero y para realizar el ritual piden ahora fotos de desnudos las personas en su desespero por buscar solución inmediata a sus problemas han accedido ciegamente a brindar todo lo que les piden y nunca se dan cuenta que el correo electrónico no es el mismo que la persona que les atiende por estos chats no es Doña Gregoria y han caído muy bajo en estas redes donde ya les están extorsionando para no publicar sus fotos íntimas entregadas en las redes sociales o peor aún en las plataformas de distribución de material pornográfico este delito de suplantación de identidad con Doña de Gregoria ya está reportado desde hace mucho tiempo con la policía cibernética y ellos nuevamente están haciendo el seguimiento respectivo a estos nuevos estafadores pero necesitamos la colaboración de ustedes por favor ayudar a denunciar todas las falsas cuentas que encuentren nos llegan cantidad de correos informándonos que hay usurpadores en TikTok en Facebook en Instagram etc pero estamos más agradecidos que nos ayuden a denunciarlos o ayudar a cancelar estas cuentas esto no sirve más que el envío de capturas de pantalla o la información de los mismos somos más de un millón seiscientos mil seguidores y sabemos que juntos podemos lograr derrocar a estos estafadores les recordamos que el único correo y pipe de doña gregoria es vidente gregoria arroba gmail punto com sin letras repetidas y sin números los los trabajos de doña gregoria son gratuitos los procesos se demoran hasta 45 días o se cambian de ritual doña gregoria no pide fotos de desnudos o desnudas todo se trabaja con fotos normales medio cuerpo o solo del rostro si no hay foto hay muchos trabajos que solo se realizan con los datos para la realización de los procesos las donaciones son libres y voluntarias les recordamos también que su única cuenta es su canal en youtube doña gregoria no tiene redes sociales doña gregoria no tiene facebook no tiene whatsapp no tiene instagram no tiene tiktok no tiene skype ni ninguna otra red social don manuel no tiene correo ni redes sociales para consultar con él deben hacerlo en los directos del canal santiago david tiene su canal llamado caminando entre sombras y su correo es exclusivo para casos de investigaciones paranormales y es santiagodavid acosta sombra arroba gmail punto com no hacer a él copia ni enviar a su correo casos de doña gregoria ya que estos serán omitidos repetimos repetimos nuevamente único correo de doña gregoria vidente gregoria arroba gmail punto com enviar por favor solo un correo al día si en 48 horas no recibe respuestas por favor no utilicen la opción reenviar elaboren por favor un nuevo correo para que gmail no los considere spam y por último cuiden sus vidas cuiden sus fotos cuiden sus casos cuiden su intimidad cuiden su información privada tenga mucho cuidado hasta en el chat de los directos entre suscriptores no hay amistad el hecho de tener casos similares con otra persona no significa que puedan ser amigos desconfíen de todos espero que tengan en cuenta toda esta información y nos ayudemos entre todos les hablo Ili y nos vemos en la próxima chao chao